No quiero más sufrir de amor, no quiero más sentir dolor Viví en la vida como de perdido que nunca volvió No quiero más sufrir de amor, no quiero más sentir dolor Ya todo fue curado y nada ha quedado en mi corazón Así es mi vida, así es como soy Esta noche estoy contigo y mañana me voy Yo soy solita, solita me voy Esta noche estoy contigo y mañana me voy Solita vine, solita me voy Esta noche estoy contigo y mañana me voy No tengo yo la culpa de ser como soy Esta noche estoy contigo y mañana me voy Solita, solita me voy Esta noche estoy contigo y mañana me voy No tengo yo la culpa de ser como soy Esta noche estoy contigo y mañana me voy Solito vine, solito me voy Esta noche estoy contigo y mañana me voy Subtitulado por Jnkoil